La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, SHCP, solicitó a la Procuraduría General de la República congelar cuatro cuentas bancarias de Ángel Aguirre Rivero, quien era el gobernador del estado de Guerrero durante la desaparición de los 43 normalistas. Según informa el periódico El Diario, el exfuncionario está señalado como un operador financiero en el desvío de más de 287 millones de pesos, 18 millones de dólares, de los recursos del gobierno hacia tres empresas en donde sus hijos aparecían como socios o ejecutivos. La mayoría de los movimientos de depósito registrados desde el año 2011 fueron realizados con cheques de la Compañía Comercializadora 2003, una de las empresas investigadas. De acuerdo con los medios locales, en el caso están involucradas 19 personas, entre ellas los familiares de Aguirre y la familia Hugues, nueve de los cuales ya están encarcelados en el penal federal del altiplano. La denuncia, presentada a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, ha revelado que para realizar sus operaciones Aguirre utilizaba cuatro fechas de nacimiento diferentes, 8 de febrero, 21 de abril, 23 de julio y 18 de septiembre de 1956.